Y este sábado el Partido Comunista de España celebra el 30 aniversario de su legalización convencido de la vigencia de su proyecto e integrado en la formación Izquierda Unida. Dos largos periodos de clandestinidad y una guerra civil de por medio han marcado su trayectoria. Los militantes que vivieron aquella fecha histórica que marcó nuestra democracia todavía se emocionan. Canal Sur ha hablado con uno de ellos. Era el 9 de abril de 1977, el llamado Sábado Santo Rojo. La radio anunciaba la legalización del Partido Comunista de España. Sus militantes lo celebraban en la calle. Atrás quedaban cuatro décadas de represión y cárcel. Tras difíciles negociaciones, el presidente Adolfo Suárez y Santiago Carrillo acordaban legalizar el PC. El partido renunciaba a cambio a la reinstauración de la república. Aquello fue una explosión tremenda de júbilo. Recorríamos las calles de Sevilla, una enorme caravana, hasta el punto de que, bueno, fue una emoción tremenda. Quiero decir que incluso a mí me dio una arritmia cardíaca. Sí, sí, estuve, me tuvieron que ingresar en urgencia. Valentín Corbillo tiene en su biografía 46 años de militancia en el PC. Hoy, 30 años después de aquel día, todavía se emociona. Llego a casa y mis hijas me dicen, el partido, papá, el partido. Digo, hija, no, hoy no hay partido. Hoy no hay fútbol. Dicen, no, no, si es que han legalizado el Partido Comunista. La emoción de Valentín es la de los supervivientes. Pero, paradójicamente, esta legalidad tan ansiada marca el inicio del declive del PC. Las luchas entre renovadores y prosoviéticos y el mal resultado electoral de 1982 precipitan su integración en una nueva formación, Izquierda Unida. 30 años después, el PC sigue luchando por ideales como la defensa de los derechos de los trabajadores o el anticapitalismo.